... Varios inmigrantes seguían en la mañana de este viernes a las puertas del CETI después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones diera orden de impedir nuevos accesos, argumentando la saturación del centro. No obstante, según ha confirmado la delegación del Gobierno a Faro Televisión en torno a las diez y media de esta mañana, se ha recibido ya la orden desde el Ministerio de que se autorice la entrada de quienes estaban fuera del campamento, terminando así con una decisión errónea a todas luces. A pesar de que se ha anunciado oficialmente la intención de organizar una salida extraordinaria, la solución no es tan sencilla como se está exponiendo. La práctica totalidad de los inmigrantes que habitan el CETI son solicitantes de asilo. Muchos de ellos están esperando aún la cita para la entrevista con la Policía Nacional. Allí está la clave de todo el problema. Las citas tardan mucho demasiado y el número de solicitantes cada vez es mayor, mientras que el número de efectivos policiales no ha aumentado, sino que está incluso mermado por las vacaciones. El volumen de entradas que está viendo, sobre todo a Nado, y las peticiones de asilo presentadas que aún no han pasado por entrevista, hace que todo ese grueso de personas no pueda salir a la península tan fácil como se está diciendo. Delegación del Gobierno asegura, no obstante, que se trabaja en descongestionar el centro de estancia temporal de inmigrantes.